Marco Sandy Se me pasó la noche, que que que, no recuerdo lo que sucedió Pero bailando plena, pa 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 Se me pasó la noche, que que que, no recuerdo lo que sucedió Pero que oración, que fue lo que pasó Porque Marco Sandy está parado en su habitación Yo no recuerdo, solo se que amaneció Tenía un cartón que le decía pizarlo Pero que confusión, lo que prometió un error Dime que los trozos y una pastillita de color Que sentimiento, creo que enseñó medicamentos Eso que te bloquea duro contra el pavimento Son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amanecita aquí en mi cama Son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amanecita aquí en mi cama Pero bailando plena, pa 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 Se me pasó la noche, que 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 No recuerdo lo que sucedió Pero bailando plena, pa 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 Se me pasó la noche, que 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 No recuerdo lo que sucedió Ya no recuerdo nada, no tengo nada en la mente Son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amanecita aquí en mi cama Pero bailando plena, pa 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 Se me pasó la noche, que 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 No recuerdo lo que sucedió Pero bailando plena, pa 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 Se me pasó la noche, que 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 No recuerdo lo que sucedió Porque bailando plena, no recuerdo lo que sucedió Ya no recuerdo lo que sucedió Ya no recuerdo plena, pa 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 pa